Es hora de celebrar la más grande saga de todos los tiempos. Bienvenidos una vez más al auto de la RUTRI. Te saluda Jorge, Star Wars Tales of the Empire, Historias del Imperio. Esta es una nueva serie de cortos animados que Disney Plus ha lanzado como parte de su celebración de Elmeida Ford, el 4 de mayo, que es el día que se celebra Star Wars. Esta serie de cortos sale justamente cuando se estrena el final de Bad Batch y al mismo tiempo se están celebrando los 25 años de Episodio 1, La Amenaza Fantasma, la primera temporada de estos cortos que se llamaba Tales of the Jedi, Historias de los Jedi. No es que tuvo una mala recepción, pero hay que admitir que a pesar de que Dave Filoni está haciendo un espectacular trabajo con las animaciones de Star Wars, no todo el mundo ve las series animadas. Dave Filoni le gusta jugar el juego más largo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las series animadas de Dave Filoni e incluso sus series live action como Mandalorian se toman bastante tiempo en arrancar. La primera temporada puede ser un poquito floja para los gustos de algunas personas, pero eventualmente va a ser una gran recompensa al final de la misma serie o al final de las temporadas. Cuentos del Imperio nos presenta el camino de Morgan Elsbeth, este personaje que fue presentado en The Mandalorian y que eventualmente terminó apareciendo en la serie de Ahsoka. Nos presenta también el camino de Barrage. Esta fue la Jedi que traicionó a Ahsoka, puso una bomba en el templo Jedi y causó grandes eventos que afectaron a ambos personajes. Según esta serie de cortos, fue prácticamente una de las inquisidoras del Imperio y cómo está entre ese camino entre la luz y la oscuridad, en especial después de los eventos de Clone Wars. Morgan Elsbeth, por otro lado, nunca ha sido una de mis personas favoritas. Me gustó cómo su historia se va conectando con otros eventos más importantes. Por lo menos en esta historia sabemos cómo inicia su trato con el Gran Almirante Tron. Y es curioso que estas dos mujeres son personajes importantes en la historia de Ahsoka Tano. Ellas han definido el pasado y el presente de Ahsoka. Realmente el gran aporte de Morgan Elsbeth es que nos da un vistazo a Life Action a las hermanas de Datomir que han tenido bastante participación, animación y videojuegos, pero todavía nada tan fuerte para ver en Life Action. Pero fuera de eso, los cortos aportan si eres un comprensionista de Star Wars. Quisiera que Dave Filoni agarrara estos cortos y no los hiciera de esta manera. Porque al final es una sola historia. Podría haber creado una serie, una película. O sea, todavía no siento ese auge como para decir, ¡Wow! Hoy se estrena cuentos de Star Wars. No, no, no es algo así tan grande como un final de Clone Wars, un final de Bad Batch o un reestreno de película. No es tan mal los cortos, la animación está muy buena, detrás de bastante de estos personajes, pero en realidad podemos vivir sin ellos, sin estos cortos. Así me dices que la próxima temporada vas a hacer algo con Quinlan Voz, estoy de cañón. Muchas gracias por la compañía que viene en la red del grito. No, 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 no es tan mal, no, no. No, 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 no.